Namaste, te invitamos al taller de introducción al Dharma abierto y gratuito. Estos talleres se van a estar realizando en las distintas sedes de La Plata, Conet, Citibel y Villeliza. Compartiremos charlas y diferentes técnicas de yoga para mejorar la calidad de vida. Te invitamos a vivir la experiencia del yoga. Namaste. ¡Gracias!